Muy bien, amigos. Recuerden lo que estamos buscando. Y no confíen en nadie. ¿Qué? ¡Hola, bebé! ¿Dónde están tus padres? ¡Hey! ¡Ah! ¡Este bebé! ¿Qué? ¿En serio? ¿Una ladrona, bebé? Impresionante. ¿No sería muy útil alguien como tú? Esta es la historia. Mi nombre es Raya. Nuestras tierras han estado en guerra desde que tenemos memoria. La gente no se pone de acuerdo en nada. Hija mía, creo que nuestro pueblo puede unirse otra vez. Pero alguien debe dar el primer paso. Ahora, para poder restaurar la paz, debemos hallar al último dragón. Me uno a su comunidad de Patea Drums. Andando. Debemos cuidarnos la espalda. No somos los únicos buscando. Seis años de búsqueda. Por favor, que sea aquí. ¡Oh, poderosa Shizu! ¿Quién dijo eso? En serio te necesitamos. Te confieso algo. La verdad no soy. La mejor dragón. ¿Alguna vez trabajaste en equipo, pero te tocó con alguien que no contribuyó mucho, pero le dieron la misma calificación? Ah, moriremos. Tú y el dragón vienen conmigo. Mi espada dice que no. El mundo está destruido. No puedes confiar en nadie. Tal vez está destruido porque no confías en nadie. Solo tienes que dar el primer paso. Cambié de forma. ¿Los dragones pueden hacer eso? Mira lo cerca que está mi trasero de mi cabeza. Ahora puedo hacer la digestión más rápido. Muy pronto en Cines y en Disney Plus con Premier Access. ¡Gracias! ¡Gracias!